Un lacito blanco, San Juan Un lacito blanco te voy a dejar Un lacito blanco te voy a dejar Como un recuerdo de nuestro querer Como un recuerdo de nuestro querer La pena entristece y mi alma agoniza Al saber que pronto te voy a dejar Y sin esperanza te pueda volver Y sin esperanza te pueda volver Así La pena entristece y mi alma agoniza Al saber que pronto te voy a dejar Te voy a dejar Y sin esperanza te pueda volver Y sin esperanza te pueda volver La pena entristece y mi alma agoniza Al saber que pronto te voy a dejar Y sin esperanza te pueda volver Y sin esperanza te pueda volver La pena entristece y mi alma agoniza Y sin esperanza te wolle Y sin esperanza te vas Y sin esperanza te beta